¡Suscríbete al canal! 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 En 2 y 2 El Rolling, el Vikingo ataca Sin recuperación El tiro a primera, el out Por la vía 6-3 Que es el receptor de este equipo También levanta Fly Por la parte derecha, pero este en zona foul Ahí está ya Michael Con las dos manos, como debe de ser Por la 63 en el quinto El Vikingo le tira Saca flexiado por la parte derecha Unos pasos hacia atrás la fiera Y la captura para el tercer out Se fue la entrada Pitcher dominicano en lanzar un juego perfecto En grandes ligas Aquí suelta, le tira la fiera, conecta Un hit de línea hacia el jardín del centro Están vivos los toros 2 por 0, arriba los leones Le tira, conecta el Rolling Atacó el Vikingo, pisó el segundo Un giro completo, el tiro a primera El out, y se acabó Aquí, victoria 2 por 0 Para los leones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!